Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Y hoy vamos a hablar de fallas más comunes que ocurren en generadores marinos y en motores marinos dentro de borda, no motores fuera de borda. Esta explicación tiene mucho que ver con generadores marinos, especialmente motores diesel, y motores de propulsión, también motores diesel, dentro de borda, no fuera de borda. Bueno muchachos, una de las llamadas más comunes y que más me hacen cada día en mi sitio web es, Mr. López, ¿cuál es la falla más común de los motores diesel, tanto de generadores como de motores de propulsión en un barco? La respuesta es muy sencilla, es problemas de temperatura y problemas relacionados con presión de aceite. Juntos son los que hacen más problemas y luego vendrían problemas relacionados con el combustible, combustible de mala calidad, combustible sucio, que eso lo he explicado en otros videos en donde explico cómo hacer ese servicio a los filtros de combustible. Hoy vamos a concentrarnos un poco en el tema de la temperatura y en el tema de la presión de aceite. Y es por eso que si usted mira en el panel de control de cualquier generador marino, de cualquier motor marino, siempre hay un reloj que indica presión de aceite, otro que indica temperatura, otro que indica voltaje, las horas del motor, y los botones momentáneos para prender, apagar y correr, y perdón, y hacer pre-hit, y otro de apagado de emergencia. Esto es lo que siempre tiene en el panel de control un generador marino. Lo voy a recibir, lo voy a poner un poco más cerca de la cámara. Entonces está el de presión de aceite, el de temperatura, el de voltaje, el de las horas, el de apagado de pre-hit, y el de start, stop y run. Bueno, este es un panel de control típico de un generador Northern Lights, similar a este que tengo en este momento aquí conmigo. Y bueno, por eso siempre encontramos en el panel de control un instrumento para medir presión de aceite y uno para medir temperatura. Y quiero decirles algo a ustedes que son técnicos y son ingenieros de barcos. Tienen que estar ustedes muy familiarizados con en qué posición siempre está la presión de aceite de este motor, y en qué posición está la aguja de la temperatura, y casi que marcarla con un pequeño marcador, para que si no está usted en el barco y está otro técnico, otro ingeniero, esa persona pueda darse cuenta si la aguja pasó o se cayó por debajo. La aguja de presión de aceite, ¿qué nos indica? Nos indica la presión que tiene el aceite durante el recorrido de lubricación que hace. Y específicamente, ¿qué presión? Es la presión que se produce en los rodamientos del cigüeñal y en los rodamientos del eje de levas. Estos rodamientos que tienen este metal blanco, este metal suave que se llama pavita, ¿se acuerdan que lo hemos explicado varias veces? Cuando este material blanco, este bavit, está en buenas condiciones, el espesor, el grosor del bavit es el adecuado, aquí se produce una pequeña capa de aceite que hace la presión, y esa es la presión que leemos aquí en el Oil Pressure Gauge, en el reloj de temperatura de Oil Pressure. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión de aceite que nosotros leemos en ese instrumento, en ese reloj, depende única y exclusivamente de la calidad de los rodamientos, de la calidad de estos rodamientos planos, de la calidad del bavit y del espesor. Como este es un material suave, esto es un material que con la temperatura, por uno de los componentes que tiene, que es el plomo, sirve también de lubricante. Cuando este material se va, se deteriora por algún fenómeno externo, entonces empieza a haber baja presión de aceite, y la aguja de presión de aceite se cae. Y también, probablemente, se activa un check engine, una luz de encendido de motor, una luz de emergencia de motor, esa famosa luz del check engine, indicando que usted tiene activado un sensor. Cuando usted conecta el escáner, el computador, se da cuenta que el sensor es el sensor de knock sensor, el de golpeteo, knocking, de golpeteo. Bueno, indicando que este material se fue, se gastó, y que hay mucho juego entre el cigüeñal y, por ejemplo, el connecting rod. Hay mucho juego en los muñones, y entonces ese golpeteo es el que el sensor de knocking, el knock sensor, está leyendo y transmitiendo al computador. Siempre que yo tengo baja presión de aceite, casi que siempre yo tengo un knock sensor activado. Bueno, eso quiere decir que la presión de aceite se bajó. Ah, pero yo he venido corriendo el motor así con baja presión. No, la recomendación es que pare inmediatamente y haga lo siguiente que le voy a recomendar. Inmediatamente usted para el motor porque la presión de aceite se cayó. Usted debe chequear el nivel de aceite con la aguja medidora. Mirar que el aceite tiene un color aceptable. No importa que esté negro, pero está bien. Mire el otro motor o el otro generador que tiene en el barco y compárelo. Ok, mi aceite está bien. O no, mi aceite está lechoso. Está color blanco, como blanco, como mezclado con agua. Bueno, eso es una situación delicada y hay que analizarla porque aceite lechoso tiene dos posibilidades. Que está mezclado con agua salada o que está mezclado con refrigerante, con coolant. Bueno, pues vamos a analizar los dos y vamos a ver qué pasa en los dos casos. Entonces, presión de aceite, inmediatamente se baja la presión de aceite en el instrumento. Yo debo parar y mirar la condición del aceite. Sin importar que yo lo vea bueno, que me parece que está bien, que me parece, yo debo en una botella plástica tomar una muestra de aceite para mandarla al laboratorio. Para que me analicen el aceite y me hagan un reporte de los metales que están suspendidos en el aceite y yo pueda fácilmente con el reporte predecir qué está pasando. Ese reporte es maravilloso. Yo lo aprecio mucho porque con este reporte yo puedo dar diagnósticos muy certeros de en dónde está el problema, dependiendo del tipo de metal. Para eso yo uso uno de mis pósteres, el póster del análisis de aceite y también el análisis del refrigerante, que también lo vamos a ver ahora. Yo tomo la muestra de aceite en una botellita plástica y le pongo un sticker, un label, en donde está el modelo del motor, el número de serie, las horas que tiene el motor, el aceite que estoy usando y los intervalos en los cuales hago el cambio de aceite. Y lo mando a uno de los tantos laboratorios que hay en su ciudad, laboratorios generalmente los dealers como Caterpillar, como Cummings, como Janmark, como Volvo, todos ellos tienen laboratorio y analizan los aceites sin importar la marca del motor y le dan un reporte profesional y certero. Con ese reporte, nosotros, y utilizando los análisis, los pósteres que yo diseñé, usted puede hacer una predicción muy, muy acertada de qué está pasando dentro de su motor. Eso es muy sencillo. Si usted visita este link de este video, está cómo analizar estos análisis de aceite, estos reportes. Bueno, muy bien. Ahí estoy con el aceite y debo tener presente que si se bajó la presión de aceite, es por algo y yo tengo que investigar en dónde se bajó la presión de aceite. Generalmente las personas dicen, le voy a hacer un cambio de aceite rápido y a solucionar este problema. Antes de hacer el cambio de aceite, toque el aceite, míralo, huélelo, analícelo con respecto al motor que tiene, al otro motor, coja una servilleta blanca y pase el aceite y mire, déje, póngalo al sol, déjelo secar el aceite y mire si hay sedimentos de metal, de metal color cobrizo, de metal color silver, color plateado, que me indica que es como aluminio y eso ya le puede decir a usted, así a simple vista, que ahí pasa algo. Por eso es que es bueno la prueba del aceite y mandarla al laboratorio. Esa es una prueba que no es costosa, cuesta alrededor de 45 dólares en la mayoría de las ciudades del mundo y es muy útil. Es lo mismo que cuando usted visita al médico, lo primero que el doctor le pide es una prueba de sangre para analizar cómo están sus niveles de minerales y de otros elementos dispersos en la sangre. Esto es lo mismo pero con el aceite del motor. Acuérdese que nosotros somos los doctores del bote y nosotros debemos comportarnos como unos doctores, igual que ellos. Bueno, muy bien. Y ahí yo tomo una decisión. Cuando entró el reporte y analicé y encontré muchas trazas de aluminio por encima del límite, probablemente tengo desgaste en los pistones. Bueno, encontré una trazabilidad muy alta de cobre. Puedo tener desgaste en los heat exchangers, en los intercambiadores de calor, pero también en los pistones, porque acuérdese que el pistón tiene un buen contenido de cobre. Que encontré mucho níquel en la muestra. Bueno, el intercambiador de calor está aeroído, algo está pasando. Bueno, con la muestra de aceite y siguiendo el video en donde yo explico metal por metal cuál es el análisis, usted va a poder predecir qué está pasando con su motor. Bueno, ese es el número uno. Nunca, nunca continúe corriendo un motor al cual la presión de aceite se bajó y que tiene un código de NOX sensor activado. Eso ya es grave. Y usted lo que está haciendo, corriendo ese motor con baja presión de aceite, es que está incrementando el problema. Si usted para inmediatamente, probablemente lo puede solucionar. Puede hacer algo. ¿Ok? Bueno, ese es el número uno. Son dos relojes que usted como capitán, que usted como ingeniero, como técnico marino, siempre tiene que mirar cuando baje al cuarto de máquinas o cuando esté conduciendo el bote, porque usted para cada motor tiene temperatura, que es temperatura del refrigerante, tiene presión de aceite, que es la presión de aceite que le acabo de comentar, y también tiene probablemente en motores más grandes, más sofisticados, temperatura de los gases de escape. Esos tres son muy, muy importantes, pero generalmente los botes pequeños, botes medianos, solo tienen temperatura del refrigerante y presión de aceite del motor. Bueno, ya analizamos lo del presión de aceite. Es delicado. Debemos parar el motor y debemos analizar qué está pasando. No lo siga corriendo con baja presión de aceite. En otros videos en donde yo explico el sistema de lubricación, explico toda la ruta del aceite, por dónde va, por dónde sigue. Así que prendemos varios motores y miramos cómo es que fluye el aceite. Pero en este pequeño video solo les quiero decir lo importante y lo relevante que es esos dos relojes, el de presión de aceite y el de temperatura, y que debemos parar inmediatamente. El segundo es el de temperatura. Y es que la pregunta muy común que me hacen es, profesor, yo no sé qué está pasando. Yo estuve corriendo ayer este generador muy bien, este generador o este motor corrió bien todo el día. Sí se subió la temperatura y estuvo corriendo con una temperatura un poquito más alta. No llegó al rango rojo, pero estuvo más alta. Pero igual yo lo corrí bien. Yo siempre les pregunto, ¿y nunca se te apagó? Y generalmente me consta, sí, sí, sí. Un par de veces se apagó, yo lo dejé enfriar un poquito y volvió y prendió y trabajó muy bien. Grave cosa. No has debido hacer eso. Bueno, ¿y qué pasó al final del día? No, al final del día apagué. Y hoy que vengo en la mañana, mi motor, mi generador, solo hace clic, 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 pero no prende. Ah, pero yo ya revisé batería, ya revisé no sé qué y todo. Problemas eléctricos que es lo primero que piensan las personas porque solo hace clic, clic y no prende. Bueno, está bien. Revisemos la batería. No se les olvide revisar la batería con el Battery Load Tested, con el aparato de prueba de carga de baterías, el Load Tested. Y si la batería está buena, ok, seguimos. Revise que los terminales estén bien de los cables, que no haya corrosión, que no haya terminales fracturados. Revise la integridad de los cables. Eso que ya aprendimos en el curso de electricidad con tanto lujo o detalle, hágalo. Bueno, pero ya revisado todo eso, encuentro que no hace sino clic, clic, clic. Bueno, esto a mí no me gusta. Cuando a mí me dicen que un motor que estaba corriendo bien ayer, hoy no hace sino clic, clic, clic. Primero pregunto si se calentó. Yo, generalmente, algunos me dicen que sí, otros no. Por eso yo siempre les digo, mire, dígame la verdad, sea honesto, que yo lo que quiero es ayudarle y yo lo que quiero es que usted solucione su problema. Pero no me oculte nada. Ah, ok, profesor, sí, ok. Sí se calentó un poquito. Ah, ok. Pero dígame la verdad porque así solucionamos más rápido este problema. Cuando pasa eso, yo ya sospecho que algo grave pasó. Lo primero que les pregunto es, mira, por favor, saque la aguja del aceite, muéstremela. Oh, el aceite está un poquito lechoso. Ok. Bueno, ahí ya empiezan los problemas. Si el aceite está lechoso, ya les dije, hay dos posibilidades. O que esté mezclado con refrigerante o que esté mezclado con agua salada. Entonces, vamos a hacer un análisis de cómo analizar temperatura y cuáles son los pasos a seguir. Cuando yo analizo problemas de temperatura en un motor marino, yo tengo que ver que el motor marino, a diferencia del motor automotriz, del motor industrial, él está enfriado, el refrigerante se enfría con un intercambiador de calor, el cual pasa agua salada por unos tubos centrales y alrededor del agua salada pasa el líquido que yo quiero enfriar. Ya les expliqué en otra clase que en un motor diesel marino típico hay varios intercambiadores de calor. Uno para el aceite del motor, otro para el aceite de la transmisión, otro para el combustible, otro para el aire, el intercooler, otro para el fluido hidráulico del sistema de dirección y otro probablemente para el refrigerante del motor, para el coolant del motor, son seis, generalmente son seis. Bueno, pues todos ellos le bajan la temperatura a ese fluido al coolant o al combustible o al aceite del motor o al aceite de la transmisión o al aceite hidráulico o al aire, se lo bajan con un flujo de agua salada. Esa agua salada nunca toca ninguno de esos fluidos que acabo de nombrar porque el intercambiador tiene metales que los separan. Pero el flujo de agua que pasa por ahí en contacto con el metal por donde fluye el otro fluido hace que haya un gradiente de temperatura y el fluido que yo quiero se baja la temperatura y lo voy a usar para un propósito con una temperatura más baja. Bueno, eso hacen los intercambiadores de calor. Entonces, yo lo primero que voy a analizar aquí es la ruta del agua salada, por dónde va el agua salada y la ruta del refrigerante, del coolant, por dónde van, que son distintas y que el análisis es distinto. Bueno, cuando hay problemas de temperatura, yo recomiendo, número uno, hacer un análisis de la ruta del agua salada. Entonces, el agua salada siempre arranca por el trujol, por la válvula, que deja que el agua salada del mar entre y pase por las cavidades por donde tiene que pasar y luego vuelva a salir al mar. Bueno, ese se llama en inglés un seacog y el hueco por donde pasa se llama un trujol. Bueno, pues esos, se los digo en inglés porque ustedes tienen que familiarizarse con esos términos en inglés por cuando piden partes, cuando tengan partes, se tienen que aprender esos nombres en inglés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reviso que el seacog esté libre, que la tapita que está exteriormente, que se llama scoop en inglés, no está obstruida, no hay una bolsa plástica. Generalmente, yo lo que hago es desconecto la manguera, abro y cierro la válvula y miro que me está entrando agua salada, cierro y vuelvo a poner la manguera. Luego de ahí paso por un filtro, que es un strainer, que ya lo hemos visto en otros videos, lo que está pasando aquí, es strainer. Vamos a revisarle, sacamos el básquet internal, el filtro, el elemento, lo limpiamos. Algunas veces tiene algas, tiene sedimentos, lo limpiamos, seguimos y llegamos a la bomba de agua salada, el raw water pump, que tiene un impeller adentro, que generalmente es de caucho. Y bueno, vamos a mirar que este impeller esté en buenas condiciones, que los blades del impeller no estén rotos. Profesor, luce que está bien, no me importa. Me lo remueve, por favor, me lo remueve con la herramienta adecuada. Ah, profesor, ahora que lo saqué, sí hay dos blades rotos. Ok, muy bien. ¿Y están los blades ahí? Hay uno, el otro no está acá. Bueno, el otro se debió ir por la manguera y debió llegar al heat exchanger. Y allá a la entrada del heat exchanger, ahí están los pedazos. Ah, sí, aquí están los pedazos y hay más sedimentos de otras cosas. Bueno, pues eso es el que está haciendo que el flujo de agua salada en el intercambiador de calor no fluya bien. Y por supuesto, la temperatura del refrigerante, que es el que quiero enfriar, no se hizo adecuadamente. Entonces, el refrigerante entró al motor con una temperatura muy alta y por eso el motor tiene alta temperatura. Entonces, esa es la ruta del agua salada. Después de que el agua salada sale del heat exchanger, llega al codo de salida de los gases de escape y sale. Mire este video pequeño que hice ahí. Bueno, muchachos, el agua salada ingresa por acá a partir del seacock. Y luego de acá, el agua salada viene y entra en el heat exchanger. Aquí normalmente va el ánodo de sacrificio, el zinc. Y aquí va el temperature sensor. Muy bien. Esto es agua salada. El agua salada va a circular aquí por el heat exchanger. Como lo pueden ver aquí, el heat exchanger. Agua salada, agua salada, agua salada. Y el agua salada va a salir al final y entra en el elbo del exhausto. Y aquí en el elbo del exhausto vamos a tener gases de escape acá y agua salada en estos huequitos. Y por eso es que aquí va la manguera que siempre, que siempre debe estar a muy buena temperatura para que no se queme. Y eso va a suceder si, solo si, el flujo de agua salada es el adecuado. Y normalmente aquí hay un sensor, que es el sensor de temperatura de gases de escape. Que ese es otro sensor que tienen la mayoría de motores visos. Bueno, acuérdense, aquí está el turbo, la parte caliente y la parte fría del turbo. Y en la parte caliente, los gases giran la turbina caliente, el exceso de gases se va por fuera. Y aquí tenemos gases con agua salada. Por eso es que este es el punto crítico para cuando instalamos un generador. Ese es el punto donde se mezclan los gases y el agua salada. Bueno, muy bien. Ese es el flujo de agua salada. Ok, ya lo vio. Bueno, pues esa es la ruta del agua salada y es fácil de mirar. Es muy sencilla. En todos los motores, en todos los generadores es muy similar. En ese generador es un John Deere de 5.8 litros. Ese amarillo que vimos en ese video. Y este es muy similar, pero como está cubierto con todo, no se lo puedo mostrar con la misma facilidad que aquel que ya está descubierto. Bueno, muy bien. Ya analicé la ruta de agua salada y veo que todo está bien. Bueno, muchachos, entonces ahora tenemos que analizar la ruta del refrigerante, del coolant. Y bueno, pues el coolant lo mueve una bomba que se llama la bomba de circulación. Veamos este pequeño video. ¿Y el flujo de refrigerante, de coolant? Bueno, el coolant está en la bomba del coolant o circulating pump. Y el refrigerante sale por acá, continúa por acá, entra al thermostat housing. En el thermostat housing normalmente tenemos uno o dos agujeros. Uno para el temperature switch y otro para el coolant temperature sensor. El refrigerante entra aquí. Si los termostatos están abiertos, entonces el refrigerante pasa por sus cavidades que no tocan el agua salada. Y luego entra al motor, circula por el motor y la cabeza. Y luego vuelve y retorna al heat exchanger. Eso se permite si y solo si los termostatos abren o cierran. Es decir, el refrigerante circula por el heat exchanger, va al motor, circula por el motor y vuelve otra vez. Si y solo si los termostatos lo permiten. Y por supuesto, el que hace la circulación es la bomba de coolant, la bomba de recirculación o bomba de agua fresca. Esta es la bomba de agua fresca y esta es la bomba de agua salada. Y aquí va el impeller de la bomba de agua salada. Muy bien, ya lo vieron, ¿verdad? Vamos a analizar este que está aquí. Y lo podemos ver que aquí tenemos el radiator cap. Esta es la manguera que generalmente está conectada a un reservorio plástico donde está el refrigerante. Y este se llama el expansion tank y este es el heat exchanger. Y como ustedes se dan cuenta, el agua salada entra aquí, pasa por el heat exchanger y luego el agua salada continúa aquí. Y el agua salada llega aquí al codo del exhausto y sale. Y aquí estamos con agua salada y gases mezclados. Y este es el sensor que yo les mencionaba en el video anterior, que me censa la temperatura de este codo y me dice qué cantidad de agua salada está saliendo. Ese es un punto de temperatura muy importante. Esa es la ruta del agua salada. Y la del refrigerante es la que acabamos de ver en el video que les mostré. Muy bien, entonces el refrigerante es el secreto para mantener el bloque y la cabeza a una temperatura adecuada. Es por eso que todos los técnicos marinos, todos los ingenieros deben tener una pistola láser para leer temperatura. Y hay tres puntos críticos en donde usted debe leer temperatura. Uno es en el termostat housing, en donde va localizado el termostato. Ahí en ese punto, a una separación de unos 30 centímetros, mira la temperatura. Esa temperatura que aparece en el termostat housing es la misma que aparece en el instrumento de temperatura del motor. Esa es la misma y debe ser la misma. Bueno, muy bien. Punto número uno. Punto número dos. En el codo del exhausto, en donde se mezclan el agua salada y los gases, ahí en ese punto también medir temperatura. Y anotar en un papel cerca del motor, cerca del generador, cuál es la temperatura del codo del exhausto. Pero normalmente, cuando el motor está operando después de una hora, dos horas de operación. Para que otra persona, que no sea usted, que esté atendiendo el bote en ese día, sepa cuál debe ser la temperatura en el codo del exhausto. Y otro punto es en la cabeza, en la cabeza encima de cada cilindro, temperatura encima de cada cilindro. Si usted encuentra temperatura más baja en el cilindro número tres con respecto de los otros cilindros, indica que usted tiene una temperatura, usted tiene una mezcla pobre en ese cilindro. Acuérdese que hay dos tipos de mezcla, mezcla rica y mezcla pobre. Mezcla rica es con exceso de combustible y menos oxígeno. Y mezcla pobre es con exceso de oxígeno y menos combustible. Cuando la mezcla es pobre en un cilindro, entonces la temperatura se sube. Es peligroso que la temperatura se suba en un cilindro porque en un momento dado los anillos se pueden romper y el cilindro y el pistón se puede expandir. Acuérdese que la expansión térmica del aluminio es el doble de la expansión térmica del acero y se puede bloquear el motor. Bueno, muy bien. Entonces, esta herramienta es básica para estar mirando temperaturas. Si usted tiene alta temperatura en un pistón, en un cilindro más que en los otros, eso indica que hay un problema de combustible. Probablemente el inyector de ese cilindro no está abriendo adecuadamente o se quedó cerrado. O la bomba de inyección en ese plonger de ese cilindro tiene algún problema. Debe hacer la remoción de la bomba de inyección y los inyectores y mandarlos al laboratorio, siguiendo el procedimiento que yo explico en el capítulo de las bombas de inyección. Bueno, muy bien. Entonces, son problemas que si usted tiene alta temperatura, si usted tiene baja presión de aceite, y si el motor se apagó por alguno de esos dos motivos y sacó una alarma, usted debe parar y usted debe solucionar el problema antes de seguir. Nunca trate de, yo lo voy a correr así, el aceite está un poquito lechoso, pero yo ya se lo cambié ayer. No, no, no. Esa no es la solución. La solución es investigar qué pasó. No, para eso, tome las dos muestras. La muestra de aceite y luego la analiza con mi tabla de análisis de aceites. Tome la muestra del refrigerante y la analiza con la tabla del análisis de los refrigerantes. Mándelas al laboratorio, no cuesta nada, es un costo mínimo. Y usted sí queda muy bien con su cliente, queda muy bien con su capitán, explicándole qué es lo que está pasando. Y no se les olvide, amigos, cada vez que sucedan cosas en los motores, en los equipos, en los que usted atiende a diario en los botes, escriba un email a su jefe, al jefe del bote, al manager del bote, al capitán del bote, indicando lo que pasó, indicando lo que se hizo, indicando su recomendación. Porque pasarán cosas meses más tarde, años más tarde, y le van a caer a usted a decir, usted nunca ha informado y usted saca su correo y dice, yo en octubre del año pasado les dije que yo vi fallas en el turbo, yo vi aceite liqueando aquí y les hice esta recomendación y ustedes no me hicieron caso. Escriba al final del día y verá que va a tener un desempeño satisfactorio. Espero les haya sido útil este pequeño video.